No te me pongas, no te me pongas, bueno, en mente, no les recomiendo a nadie que contrate a este payaso para ningún cumpleaños, pero chequenlo ustedes, el payaso tecatín. Y te toca decir al infinito y más allá, tú no miras al infinito, mira Jessiquita que contenta estoy porque no invistaste a tu cumpleaños. Ay, sí, es que yo los quiero mucho a todos ustedes y por eso los invisté, porque son mis amigos, sin besos vos, ever and ever. Oye, y nosotros también te queremos mucho. A esto sí, te queremos. Ay, pero ¿qué le pasa a Angelito que se ve como que triste? ¿Qué pasa, Angelito? ¿Qué pasa? Yo siento que algo malo va a suceder. Yo presiento un mal presentimiento. Ay, Angelito, no digas esas cosas. Y estamos aquí contentos y felices, celebrando el cumpleaños de Jessiquita. Es verdad, ella tiene razón, aquí estamos muy felices y muy felices. Muy felices. El ala, el ala como si el cuco fuese a venir. Uy, el cuco, uy. Peor que el cuco. ¡Bien! ¡Cállese la boca! ¡Ya, cállese la boca! Pero mira acá. ¡Juda el malo en este cumpleaños! ¿Tú estás en todo cumpleaños, ah? ¡Canto de cachetero! ¡No estás así, mira para allá! ¡Mira eso, mira! ¡Estoy comiendo tanto! ¡Cállese la boca! ¡Estoy llorando, está! ¡Mulín! ¡Cállese la boca usted! ¡Bueno! Yo soy el payaso de Capín. ¡Saca! ¡Mira que estoy! ¡Bien contento que estoy! Bueno. ¿Quién diablo cumple el año aquí hoy? ¡Yo! ¡Ok! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Liderial! ¡Escúchame bien! ¡Escúchame bien! ¡Mírame! ¡Mírame el hueso! ¡Mírame a mí! ¡A mí me importa un pepino angolo que tú cumples año! ¡Mírame mi cara! ¡Mírame! ¡Estás viendo bien! ¡Estás viendo bien! ¡Mírame la mano! ¡Estás viendo bien mi cara! ¡Esta cara te va a jalar a ti por las noches! ¡Y te va a jalar por las patas! ¡No puedo no te portes bien! ¡Oíste! ¡Mamé! ¡Ya cállese la boca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya cállate la boca! ¡Está para allá porque quiere ver el corazón de aquí! ¡Bueno! ¿Quiere escuchar una historia? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Esto era una vez! ¡Un hombre! ¡Mira! ¡Permiso! ¡Helo! ¡Chica! ¡Qué diablo tú quieres ahora! ¡Tú no vas a que estoy trabajando aquí! ¡Toy aquí torturando a los niños estos aquí! ¡Más con el fatidio y demás! ¡No tengo chavos para la pensión ahora! ¡Cuando cobre! ¡Tú se te doy el chavo! ¡Los fatidio y demás! ¡A mí mismo! ¡Ya! ¡Díselo al país tuyo! ¡Los hermanos tuyos son todos los sucios! ¡Tú te creas igual que tú! ¡Pues llámate a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Váyase para las ventas del... ¡Ok! 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 ¡Váyase para las ventas del... ¡Váyase para las ventas del... ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Ya sabes! ¡Hayas un pegatín! ¡Para que no te dejo! ¡Los vamos!